Hola Andan, hoy les quería mostrar mi montaña rusa en un video que grabé con el celular porque no tenía otra cosa con que grabar. Comienza. ¿Y ese carrito que va a ir en el medio? No sé, pero la mal tira, ¿podés sacar? ¿Date vuelta? No, mal sepasta. Y aparte voy a sacar mi propio carrito. No, date vuelta, sí. A ver, a ver. No, ¿ves? Rompí una vía. ¿Me estás quejando? Ah, no, casi rompí una vía. Del pedo pasaste. El carrito fantasma. Ay, espérate. Ay, miren, me había apagado. ¡Caida! ¡Bum! Esto es una montaña rusa tranquila. Para el muerto. Miren, Pau. Por eso se llama montaña rusa porque pasa por arriba. ¡Dame! ¡Dame, Pé se va! Sí, ya se va. Bueno, está mi hermanito hablando. ¿Se va? Sí, ya se van ustedes. Pero me van a ver más. No pasa nada, porque esto es una demostración. No pasa nada. La cosa, vos me entendiste lo que quiero decir. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué es que yo voy a jugar? Hoy voy a mostrar mi montaña rusa. No, yo voy a jugar. Ya me dicen que vas a jugar. No, yo voy a jugar. No, yo voy a jugar. ¡Choque faústico! ¡Choque faústico! ¡Wow! ¿Me ha besado? Ya está, se acabó el video. ¡Oh, no! ¡No!